Voy a apoyar y se trata de la selección peruana de rugby en silla de ruedas. Ellos son jóvenes que muestran muchísimo entusiasmo y por supuesto se esfuerzan día a día porque lo que quieren es seguir logrando sus metas. Y una de ellas es participar de los Panamericanos en Chile, pero necesitan de nuestro apoyo. Veamos la nota y luego conversamos sobre esto. Bien. ¡Aca, chocada! El rugby en silla de ruedas es un deporte joven en nuestro país que hoy ya cuenta con una selección de deportistas de todo el Perú. Personas con harta garra que han decidido vencer las barreras de la discapacidad motora que los aqueja para sacar cara por el Perú con esta disciplina en los próximos sudamericanos de Brasil y clasificar a los Panamericanos que se jugarán en Chile. Ellos están entrenando duro y parejo en el legado Videna y hoy arriba mi gente conoció de cerca algunas de sus motivadoras historias. Uno de los jugadores más sobresalientes es José Manuel Silva Díaz, quien lleva año y medio practicando este deporte. Dice que el rugby le hace bien, incluso mejor que las terapias de rehabilitación. Es que cuando tenía solo 19 años y apenas estaba realizando sus primeras prácticas pre-profesionales, sufrió un accidente que lo dejó con graves lesiones cervicales. Estudié Administración Industrial en Cenati y haciendo mis prácticas pre-profesionales tuve el accidente en la fábrica donde hacía mis prácticas. ¿De qué manera fue el accidente? Hubo un derrumbe en el almacén y bueno, me aplastó unos sacos y luego fui rescatado y bueno, hasta ahora tengo la ayuda de la fábrica y todo eso. Pero José Manuel no solo practica el rugby, también es campeón de natación y actualmente estudia inglés. Además, está convencido que no dejará truncos los proyectos que soñó realizar antes del fatal accidente. Es que el deporte le ha abierto la mente y le ha dado la confianza para creer en sí mismo y no en las limitaciones físicas. Cuando era una persona convencional sin adquirir la discapacidad, tenía muchos proyectos, ¿no? Acabar mi carrera técnica, luego quería convaliarla con una universidad. No lo veo frustrado porque ahora creo que sí lo voy a poder lograr. El deporte me ha ayudado mucho a ser muy independiente, se podría decir. Antes yo andaba con un asistente para todos lados, ahora puedo venir solo. Tengo un carro que lo he adaptado para poder manejarlo y me vengo desde el ring. Hasta acá, San Luis, a la vida, ¿no? Eso me ayuda bastante a creer en mí y que puedo hacer muchas más cosas. Es increíble lo que el deporte puede lograr en las personas que alguna vez tuvieron temor de no ser útiles para la sociedad y hoy son orgullo de sus familias y se preparan para ser orgullo de un país. Pero lo más importante es que están orgullosos de ellos mismos y de lo que han conseguido. Comenzamos este evento con dos personas, el año 2022, y ahora tenemos un grupo de 22 personas. Ahorita hemos seleccionado a los mejores 12 del Perú. Hay cuatro chicos que vienen de provincia y todos los otros que vienen de Lima. Tenemos una dama que también nos acompaña porque es un deporte mixto. Es un deporte que viene también con muchos de los valores de rugby, ¿no? Lealtad, coraje y sobre todo tanta pasión. ¡Eso! Y sobre todo ahorita tener un sueño, ¿no? Que es por la primera vez clasificar a unos Juegos Panamericanos. Y ahora estamos yendo a un clasificatorio, a San Paulo. Un clasificatorio para Santiago 2023. Y mira, la sorpresa, jugamos el primer partido con el campeón sudamericano, que es Brasil. Otro ejemplo de superación nos lo da Jessica Veró, una madre trujillana quien hace cuatro décadas enfrenta las secuelas que le dejó la poliomielitis en las manos y los pies. Me afecta a las cuotas extremidades, lo que son las manos y las piernas. ¿Cómo ha dejado tus manos? No lo puedo estirar. ¿Tienes los dedos doblados, no los puedes estirar? O sea, puedes usar las manos. La discapacidad de la garra que le dice, me llegaron a operarme a los 12 años. Pero no quedé bien. Yo pensaba que a operarme iba a caminar. Cuando me operan de los pies, me dije, voy a caminar. ¿Tenías esa esperanza siempre? Claro. Pero cuando me sacaron el yeso y vi sangre en mi pierna, dije, no. Creo que salió mal. Entonces, cuando me programaron para operarme de las manos, yo no quiero, porque dije, no. Yo no salió mal. Mi hermano, no. Me voy a estar así. Yo así creí en mi hijo. Muy a pesar de su condición física, esta valiente norteña ha tenido que buscar trabajos que se adapten a sus capacidades, como contadora peatonal en la puerta de un centro comercial y como seguridad ciudadana en la municipalidad de Trujillo. Así pudo formar un hijo exitoso sin ayuda de su progenitor. Soy mamá de un joven de 24 años. Voy a cumplir. Yo tengo una silla clínica que es una sáncha. Yo doblaba las piernas y mi hijo lo tenía acá. Rápido, chicas. Entonces, ya cuando tenía cinco años, mamá te ayudaba a lavar. A tener una mamá como yo, para él sería, ¿cómo te puedo decir? Una mamá, pues, orgullosa. Empezó a practicar el rugby en Trujillo y es jugadora prestada al equipo limeño. Gracias a este deporte puede seguir demostrando que tiene más habilidades y coraje que dificultades, pues ella llega a entrenar desde Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo, donde una tía le presta un cuarto. Me encanta el rugby. Me encanta, me gusta el choque, la adrenalina. Y acá me quedé. ¿Cuántos transportes vas a tomar hasta acá? Es decir, una moto, el tren y otra moto de ahí. Voy a vivir en la Esperanza, Paradero 8, entonces, por esta tierra. Y ya me he sacado a comerse de la micha, ¿no? Porque no es asesino. A Jessica nada la detiene y como si fuera poco, también practica surf, siendo fundadora de la Asociación de Surf sobre Ruedas. Forme una asociación en Huanchaco, porque soy de Huanchaco, lo que es el sur adaptado, también corrotabla, en el mar. Que si tienes una meta, hazlo. Si tienes un sueño, hazlo. Si tienes actitud y te quieres tú mismo, hazlo. Detrás de cada jugador hay una historia, hay mucho sufrimiento antes de tocar la gloria y hay familias que los apoyan incondicionalmente, incluso para realizar actividades para recaudar fondos. Una selección paralímpica necesita un médico, un fisioterapeuta, un asistente, un nutricionista, aparte el entrenador, el preparador físico. Y no hemos tenido la posibilidad de esas personas que pudieran apoyar. Hemos logrado para que esas personas puedan ir y querer luchar con ellos, porque venimos de un año juntos. Ahora estamos a la espera, se nos confirmen los pasajes. Yo pienso y tengo tanta fe que esto se va a realizar. Qué irónico poner todo tu esfuerzo físico, mental y económico para representar a tu patria y que sea tu propio país quien te da la espalda. Esta es la realidad del poco apoyo al deporte. Duele, sí, pero felizmente siempre habrá quienes ayuden a que estos luchadores no se rindan y sigan motivados a ser campeones. Y la oportunidad de apoyar es hoy. Bueno, a ellos les ha tocado afrontar la discapacidad. Y este es un nuevo reto, el deporte. Pero para eso no hay limitaciones y lo que tenemos que hacer es apoyarlos porque realmente el trabajo de ellos es arduo en el día a día. Y necesitamos tener unos buenos representantes. El deporte, de verdad, que está olvidado en nuestro país. No solo nos acordemos del fútbol, por favor. Tenemos tantos deportes que destacan que necesitan nuestro apoyo. Así. Los atletas paralímpicos en todas las disciplinas son tan valiosos como los neurofuncionales. Entonces necesitamos, por favor, que la empresa privada eche también una mirada a estos atletas, a estos deportistas, ¿no? Y la tienen muy difícil no solamente por su condición física, sino también porque en el aspecto laboral muchas veces no tienen trabajos estables, muchas veces trabajan informalmente. La verdad es que la tienen difícil por donde la lleven y no solamente se pueden dedicar al entrenamiento como debería ser un deportista de alta competición, sino que tienen que buscársela para tener financiamiento, tanto para entrenar y también para solventar sus familias y su propia vida. Así que enhorabuena por todo el apoyo que puedan recibir y ojalá la empresa privada, la verdad, se ponga la camiseta y pueda invertir en ellos y pueda buscar en ellos un rostro como embajador porque ellos lo necesitan. Y sobre todo también que ya su día a día es bastante complicado porque, por desgracia, no es que esté todo acondicionado y preparado para que tengan una vida normal, la vida que deben de tener como la que tenemos todos, no la que se merecen. Entonces, imagínense en el tema del deporte. Igual creo que ya debería empezar con la ayuda de empresas a crearse un plan de ayuda al deporte paraolímpico. Porque luego también para el país es un reconocimiento y es una sacada de pecho cuando llegan los Juegos Olímpicos o paraolímpicos y Perú y aparece el abanderado y vemos una comitiva con muchísimos deportistas que, por desgracia, no es lo que ocurre. Porque, Santi, en otros países hay estos centros de alto rendimiento para cada deporte y acá realmente nos faltan. Me da mucha pena que tantos deportistas destacados que son campeones, recién cuando son campeones se acuerdan de ellos. Así es. Pero antes de su preparación, cuando necesitan todo el plan de vitaminas, ropa deportiva, zapatos. Atender lesiones. Nutrición. En este caso, silla de ruedas. Así es, nutrición. Y además, por ejemplo, aquí tenemos el caso, fíjate, porque Gustavo estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres, representando al Perú. El de Atenas, sí. Efectivamente, en Atenas, perdón, en Atenas. Y lo complicado que es, porque él encima, un deporte como el remo, que también ahora, por ejemplo, que él sigue, se lo tiene que financiar él mismo, él buscarse la manera. Por lo cual, hace falta que ya empiece a haber, de todos los presupuestos generales, un dinero que vaya destinado para ayudar a los deportistas, para implementar el deporte y para ayudarlos a que consigan la marca y que la bandera del Perú brille como tiene que brillar en todos estos acontecimientos deportivos. Ahí tenemos el teléfono de ayuda, el 949-915-555. Ellos tienen que ir a una competencia sudamericana en Brasil con miras luego a los panamericanos que se van a desarrollar en Chile, en los panamericanos. Todo nuestro apoyo para ellos. Apunten, por favor, los teléfonos de ayuda. Hay una cuenta BCP que también pueden hacer las transferencias y donaciones para el apoyo de estos jóvenes. Bien.